¡Hey canal gente! Antes de comenzar este video, quiero invitarlos a que participen en un sorteo bien chingón que te puedes ganar un iPhone o un iPad. Así es gente, con el simple hecho de seguir a mi amigo Luis Urbano que voy a dejar su Instagram aquí y voy a dejar los links allá abajo de su canal de YouTube y de su Instagram. Si lo sigues en Instagram te puedes ganar un iPhone 12 Pro y si lo sigues en el canal de YouTube suscribiéndote te ganas un iPad con su plumita. Así que gente, ¿qué esperas? Ve, suscríbete y síguelo en su Instagram, mándale captura de pantalla y con ese simple hecho ya entras al sorteo. Así que espero gente, te deseo la mayor de la suerte. ¿Qué onda amigos? ¿Qué amigos? Hermanos de Facebook y YouTube, yo ando así bien tapado. ¿Por qué? Porque ando aquí en el hospital general, bueno en el INSS, acá en Ensenada. Vengo a entregarle algo a Lisset ya que se me la había olvidado su bolsa en mi carro. Entonces la voy a entregar y después de eso ya nos vamos a ir a Tijuana, vamos a ir para allá porque nos tienen una gran sorpresa. Así es, el Corvette ya prendió. Neta, no me la creo que haya prendido Corvette. Bueno, ya pido el chimento de que, bueno, ya lo pido en el carro, pudo prender. ¿Qué creen? Mi tío me hizo una broma. En realidad el carro ya había prendido desde antes, había dicho que estaba deshielado. Neta, me había olvidado bien cabrón, pero pues, ahorita que me marquen y me dice, ¿sabes qué, Jera? Ya prendió. Yo, ¿qué no? El motor ya no servía y me dice, sí. Pero pues, nomás quería ver qué decía si mi tío es así en romista. Y la neta sí me la creí. Pero bueno gente, ahorita le voy a entregar su bolsa y de aquí ya vamos a Tijuana nosotros. ¿Qué onda? ¿Qué les pareció la broma que le hice y luego más la reversión? La neta sí se pasó adelante, pero sí me la aplicó a la neta. Me gustaría volver a grabar con él y todo, nos cae ahí, comenten ahí abajo que les gustaría que broma les pudiera hacer o que les gustaría hacer videos con ella. Ya que pues, como que siento yo, como que nos estamos apoplando un poco más. Así que pues gente, bueno pues gente, ya vamos a ir a Tijuana, le entrego la bolsa. Y pues ya gente, ya saben, yo soy el que grabó y a quien nos viene, al lado. Gente, ya nos vamos, ya le entregamos acá la bolsa. Ya me voy a llevar a Tijuana. No, la madre se cayó esa madre. Sí, ya. Pues ya te dejo trabajar. Sí, ya. Déjame, me escucha el corazón. Bye. Ok, bye. Bye. Cuídate y me deja con cuidado. Ok. Aquí me hicieron el paro y me... A nadie, deja de entrar, va. A nadie, pero eso me hizo raro. Porque soy el jera boinas. Bueno pues, bye. Entonces nos vamos, ahora sí. Nos retiramos. Y adiós. Pues gente, ya vengo aquí llegando a la casa. Y aquí para que vean que ya llegó el jera boinas. Ahora sí, como va a ver bien el freno de mano. No se va a ir el carro. Muchos lo que hacen es ponerlo en primera y apagarlo. Pero yo nunca hago eso. Está bien porque está de bajada, ¿no? Se agarra mejor. Yo lo que hago es ponerlo en neutral y freno de mano. Pero bien arriba. Porque cuando lo prendo siempre se me va el rollo. Entonces como lo prendes y está en primera. Lo que hace el carro es aventarte y se te apaga. Y la otra vez lo aventé y me estampé. Cuando era como color rojo me estampé ahí en el poste este que se ve ahí. Y pues se madrió. Pero bueno gente, era un pequeño consejo que les quería dar. Depende de ustedes. Si lo quieren poner puro freno en mano o en primera. Ahorita vamos a ir con mi tío. Vamos a ir con mi tío. Aquí trae el carro. Lo que vamos a hacer es quitarle la batería y conectársela. Ya que me dice que ahorita la pila está muertísima. Vamos a ir a cambiar la pila. Y ahora sí escuchar que ruja el motor del Corvette. Ya quiero escucharlo con esos headers. Y esa tubería Corsa que se supone que debe de tener. Así que pues bueno gente, vamos a ver qué show. Ya quiero escucharlo. Ustedes también me imagino, ¿ah? Vean gente, hace aproximadamente como un mes. Hice esta quemadera de llanta. Aquí afuera de mi casa. Y no se ha quitado. Vean, me las acabé. Algo bien. No manches, ahí me acabé las llantas. Antes de que pues las llantas se les salieran todos los alambres. Todo el show. La neta, pues sí me pasé de lanza. Por eso les digo que vayan y me sigan en mi Instagram. Como jera voy oficial. Ahí siempre subo cosas que aquí normalmente en mi canal no subo. Así que si me hubieras seguido en Instagram. Y hubieras visto esta quemadera de llanta. Hasta los alambres se salieron sacando chispas. ¿Me vas a llevar a don Romy? Ah, sí. Yo lo más seguro es que sí lo vamos a llevar con don Robert. Este, el Corvetteson. Pero primero pues tenemos que dejarlo bien mecánicamente. Y pues lo más seguro es que me lo voy a llevar en grúa. Esto, esto me dio tanto coraje, güey. Porque esto me lo rompieron. Gente, esto me lo rompieron antes de salir de la subasta. Porque había fotos donde esto estaba bueno. Entonces imagino que quisieron cargarlo, no sé. Y pues alabraba y lo tronaron. Ah, pues sí lo más seguro. ¿No importa lo compra o está barato? No, esa vale como 100 bolas. Como 2 mil pesos vale. Creo que esa de ahí. Creo. Si está barato. Si no, está a 300 dólares. Todo está bien caro de este carro. A ver, vamos a ver. ¿Esa será la pila de agencia? No creo, quién sabe. También gente, cuando compras un carro subasta. Todas las pilas siempre vienen muertas. Muertísimas. Porque ya a veces dura mucho tiempo ahí parado. Y ya las pilas pues ya no agarran energía ni nada. Y pues se terminan muriendo. No tiene agarradera. ¿Está atorada abajo? No. Está suelta Pedro. No tiene agarradera para agarrar. No, no va a ser un pedo. Deja, te ayudo. Pues gente, nos llevamos la batería. Me dice que está hinchada aquí. Mira cómo se escucha. La huitera. Es el aceite. Digo, el ácido que traen. La pila está muertísima. De hecho aquí tenía como una calcamonía. Como que me hice mi primo que se la pintaron. Pero pues vamos a llevarlo así. Y pues que nos den otra pila. Ahora sí, escuchar rugir el Corvette. Ya venimos aquí a donde compro las baterías. Ahí traigo la batería. Ahorita voy a llegar a ver si traen la medida. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver si están ahí. Agustín. ¿Qué onda, pera? ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? ¿A quién damos, mira? Está todo, está todo. ¿Para el serviente? Está todo. Oye, pues vengo a pedirte una batería. ¿Para el Corvette? ¿Para el Corvette? Ajá. Ahí traigo la otra batería. Si quieres para que la agarres, mira. Está aquí. Está grande. Parece pinche batería de camión. Debe agarrarla. Y no trae agarradera tampoco. Eso es lo bueno, gente, con la Gran Cherokee. Que puedo llevar así varias cosas así grandes y todo. Por eso me gusta mucho la camioneta. Porque trae espacio para llevar partes, para llevar de todo. Y ahorita pues la batería la puse como si nada. Vean, vamos a seguir aquí adentro. Pues tendremos esta que era aquí. Esta? Ah, está en la misma medida. Y esta, vean, si trae agarradera. Esto es lo que me gusta. ¿Vas garantía y todo, ah? Sí, cuatro años de grandea. Ah, de vera, cuatro años de garantía. Ah, pues. ¿Son nuevas esas? Nuevas. Sí, ¿y cuáles son las que son? Porque también traes usadas, ¿no? Tengo usadas, pero no tengo de ese para tu tipo de carros. Ah, no. No, pues hay que meterle una buena de una vez. Es que tu carro necesita buen amperaje. Sí, pues yo veo que va a ser ese. Gente, vamos a agarrar esta. Ya me voy sin pagar. Bye, acá. No, hay que ponerla aquí. Pues bueno, ahí. Pues ya, gente. Nos la llevamos. LTH. Ustedes saben que es una de las mejores marcas de baterías. Nuevecita. Ni modo que no prende el Corvette. Ya dijo, cuatro años de garantía, ¿ah? Sí, bueno. Ahí está. Pues bueno, Agustín. Ahí nos vemos. Muchas gracias. Gracias, gente. Me tome bien. Gracias. Vean, gente. Así de volada se compra una batería. Cuando ya tres, pues, conocidos. Igual aquí pueden venir. Digan que vienen de mi parte y les hace ahí un descuentillo. Vean. Ahí está. Al chingazo. Ya quiero escuchar el Corvette prender. Ahora sí. Vámonos. Eso me gusta. Que prendas. Hola. La gran Cherokee del narco. Copyright. Copyright. Bájale. 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 Ahora sí. Vámonos, gente. Vámonos. ¿A qué? A prender el Corvette. He soñado tanto con este día. ¿Qué? Ay. Gente. Voy a llorar. Ya lo quiero escuchar. A prender. Cómo suena ese pin. Esa pinche bestia. Ay. Aquí me voy a tener que aventar una U. Ilegal. Es que vean, gente. Cómo es la subida por allá. Acá vienen subiendo así. Y me toco ir para allá. A ver. Vámonos, 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 vámonos. Y fierro. Trucha que me lo... No, pues casi me lo remango, don. Ahí va, pues. Juga, vámonos. Que también la Cherokee se jala, eh. Con ganas de que me mire un policía y ahorita me multe y me... No se crean, gente. Esta curvita de aquí me gusta. Lo voy a poner aquí en paletas. Vámonos, vámonos, vámonos. Te vas a matar. Te vas a matar, miren. Ando más volado que cuando de niño me regalaban un juguete. Ando bien volado. Eso es lo que me gusta sentir en los videos. Ando bien volado. ¿Por qué? Porque vas a prender el Corvette. Oye, ¿qué era por qué estás volado? Porque el Corvette va a prender. El Corvette va a prender. Nadie más ahorita está más emocionado que yo. Siento yo. Siento que yo soy el más emocionado aquí. Vamos a ver. Miren aquel carrito. Está bonito. Así, azulito. Es un Dodge. Un Dodge. Dodge Patas. Bueno, gente. Ya no voy a parar de grabar porque si no voy a chocar. Me ando acelerando además. Pues gente, llegamos. Vamos a bajar la batería. Esta sí trae agarradera. Si es un paroto, ahorita batallamos un montón en sacarla, si vieron. Vamos a cerrar el carrito y a llevárnosla. Ay, güey. Ay, me está esperando el Corvette a que lo prenda ya. Vamos a llevárnoslo para allá. Pues gente, voy por la llave. Aquí me dijo mi tío que está por aquí. Y anda pitando ahí la alarma toda pedorra. Aquí está la llavecita, ¿ven? El Corvette. Ahorita andamos batallando en poner la batería al positivo. No está alcanzando a dar en el poste. Ahorita la empujamos y todo y no da. Pero ahorita vamos a ver la manera en cual se iba a dar. Aquí va a salir. Digo que se va a quitar esto. Dale. Creo que eso tampoco no agarra. Pues gente, le vamos a echar agua. Pero el radiador lo está liqueando todo. Todavía falta cambiar el radiador. No le puedo acelerar mucho ni dejarlo mucho tiempo prendido. Porque puedo dañar el motor. No había sido admitido. Entonces, pues ya mínimo ahí ya se ve decente, ¿no? Ya con el filtro. Esto lo vamos a dejar así. Porque de todos modos, cuando le lleve con el Don Rover, con el carrocero, todo esto se va a tener que quitar. Todo, todo, todo. Y lo vamos a tener que volver a armar. También guardafangos, todo, radiador. Vean cómo está tirando todo. Sí, mi pex. El del radiador del aire acondicionado. Hasta que le he hecho aire. No, pero pues entonces ahorita el que importa es el del radiador. Pues así lo voy a echar a andar mientras trae agua. Vamos a meter la llave. Y pues ahora sí escuchar cómo suena. Vamos a meter la llavecita. No mames, sí suena bien. Suena bien pasado. Con 36 mil millas. Miren, no me prende, no me prende nada, ningún código, ni nada. Déjenme la bajo aquí. ¿Qué pedo con el radio? A ver. Dale un pisón. Quiero escucharlo de aquí. No mames, sí suena bien pasado de lanza. Oye, ahora imagínate con el balazo. No, sí suena bien machín esa madre. Ya con eso. Sí, ya con eso. Ya no le va a hacer dejar mucho, gente. Pero sí suena. Sí suena macizo. De hecho, en el video que me mandó. A ver, mequín. No se escucha tanto como en persona. En persona sí se escucha bien macizo. Ay, pues. Ahora ya no más falta ver, sacarlo a andar. Ni pedo. Nos lo vamos a llevar a grúa así con el Don Robert. Para que vayamos a arreglar todo lo demás. Tenemos que conectar algunas mangueras que hace falta aquí. Y todavía sigue liqueando ahí. Ni pedo. Pues ya lo bueno que ya prendió. Eso es lo que importa. Que haya prendido. ¿Cómo lo escucharon? ¿Se escuchó bien perra? Neta, no le quise acelerar más. Porque no quiero dañar el motor. Fue lo que mi hijo metió. Ya que ahorita no trae agua el radiador. Entonces esta vía se lo podemos cambiar. Y checar también el condensador. Para ver si están agarrando bien. Bien, entonces el radiador de plano se ocupa cambiar. Y el condensador todavía checarlo. A ver si puede agarrar para el aire acondicionado. Ahorita vamos a ir aquí a las llaves. De este otro lado. Para ponerle una batería a esta llave. Ya que pues también está muerta. Por eso es que no podíamos. Cuando le poníamos la batería. Se escuchaba que sonaba y sonaba y sonaba la alarma. Entonces lo que tenemos que hacer. Es ponerle la batería a esta. Ya el Corvette tiene batería. La llave también. Y pues ahora sí ya poderlo abrir y cerrar a gusto. Como de hecho creo que se puede prender. Si le picas dos veces. Se prende solo automáticamente. Bueno gente. Vamos a entrar aquí a las llaves. Y pues esperemos. Si tenga la batería de este control. Ay, ando bien emocionado. Porque cada vez, cada vez. Se aproxima el momento que todos queremos que llegue. El cual es ya ahora sí la revelación. Obviamente va a haber una revelación aquí en Tijuana. Para toda la gente que quiera ver cómo quedó el Corvette. Ya cuando quede listo vamos a hacer una revelación. Una convivencia para que todos dejen venir. Y hacer un destape. Donde miren cómo estaba y cómo quedó. Así que pues gente. Vamos a la llave. Ya saben. Yo soy Caraboy. Ya que andamos bien. Jalados. Pues vamos a ver. Y esperamos. Y si tengan la llave. Digo, esperamos y si tengan la batería de este control. Bueno, hay gente ahí adentro todavía. Vamos a esperar un poquito. Pero pues creo que si traen ahí varios cosillos. Ahí traen como varios, como varios. Creo que para que cuelgan llaves y todo el show. Entonces, pues ahora a esperar nomás. Pues gente, mientras hacemos tiempo aquí para que nos atiendan. La verdad, quiero ser sincero. Estoy muy emocionado. Me dio ganas hasta llorar. Pero me aguanté. Ya que sinceramente pensé que no iba a prender el carro. Pensé que todo mi esfuerzo y todo se iba a echar a perder. Pero no. Lo bueno que no pasa así. Y pues. Pues no queda más que seguirle echando ganas. Ustedes sigan aquí apoyando para que el Corvette quede listo. Y pues. No sé. Y comenten ustedes lo que quieran. Cometen. Qué les parece. Qué opiniones tienen. Qué cosas le podemos poner. Que ya después de como ponemos el radio del condensador. Ya se viene el estético. Y ya después de ponerlo estético. Ya es donde ahí le vamos a dar. Ahora sí que el toque final. Para que quede. Porque el motor se escucha que anda al 100. O sea, lo prendimos y. Y créanme que cuando ustedes lo vean en persona. Van a decir. Güey. Neta. Nada que ver con los videos. Nada que ver cómo se escucha. Nada como escucharlo tú en persona. Porque neta. Ay güey. Siento todavía más chingote cuando el sustan quedó listo la primera vez. Que de hecho nunca subí ese video. Traigo un video. Yo que grabé. Completo. Del sustan. Cuando lo agarré chocado. Eso basta. No sé. Comenten ahí si les gustaría que lo subiera. Ya que. Pues no sabía ni siquiera hablar a la cámara. Me daba pena. Me daba pena. Toda la gente como se me quedaba viendo. Y todo. Ahorita puedo estar así hablando en la calle. Y ya no me da pena nada. Pero pues depende. Si este video tiene muchos likes. Y si miro que el apoyo. En que me siguen en mi Instagram. Como que era voy oficial. Si miro que hay apoyo. Ahí. Subo ese video. Es un video donde me miro bien menso. Hablando en la cámara. Así que pues. Vamos a ver qué show. ¿Qué onda? ¿Tú sí me miró? Sí. ¿El Luis Manuel Vega? Ah pues. Ahí mira. Ahí te vas a saber en el canal. ¿Qué onda? Ahorita venimos por la llave. Digo batería del Corvette. Ya lo prendimos. Ya. Ya se pudo. Pues ahí te vas a ver. Le ando diciendo a la gente. Que depende del apoyo. Que me den. A lo mejor subo mi primer video. Donde me miro bien menso. Hablando. Llego y. Pues gente. Ya comí pollo con huevo. Vamos a ir por el susten. Era cuando el carro está todo chocado. Sí. ¿Qué dices? ¿Lo subo o no lo subo? Sí. Ahí está. Vamos a ver. A ver si lo subo. Pues ahí estamos. Cuídate. Vamos aquí adentro gente. Y pues a que nos den la batería. Ahí lo abrí. No cambió la pila. La batería es las baterías que usan normalmente unos Romo Relux, ¿no? O es diferente. Pues varían. Hay muchos reloques y traen de estos. Sí. Que debe ser de. 2032. Si no me equivoco. 2032. 2032. Sí. Pues a simple vista. Los reloques traen de los más chiquitos. Bueno, hay muchos que vendan de estos. Vean, de 3 voltios es esto. ¿Cómo te puedes dar cuenta? La única manera que te das cuenta es cuando ya no te agarra para la arma ni nada. Que ya no trae. ¿Te falla o qué? ¿De cerquitas o cómo? Sí, no. Ya no agarra. O sea, de plano. Ya no agarra para nada. Pero no. Está ahí la posición. Hay una nueva gente. Esperamos ahora sí agarra. De volada lo abriste. Fue con esta. También si lo andas así como que. Con la misma ya lo puedes abrir aquí. Y ya es así. Órale. Y ya. Es que si no le sabes lo rompes pues. Sí, pues no. Tienes que hacer la llave. Porque aquí luego lo marcas de aquí. O sea, ahí quedó gente ahí de volada. Mira, ahí te está mandando señal. Órale. ¿Qué? Ah, con el aparato de esa. ¿Y cuando no manda señal qué? ¿No sale nada? No manda señal. O cuando está fregado la placa del control. No te manda la señal ahí. Y ahí ya sabes que ya está mandando señal. Ah, pues gente ya. Ahora sí ya no vas a estar como pitando como loco. Ahora sí ya se va a agarrar bien. Bueno, muchas gracias. Creo que cada vez me reconoce más gente cuando estoy grabando videos. Y la verdad me da mucho gusto. Me da mucho gusto de que más gente me está conociendo. Y le gusta lo que hago. Obviamente si tú traes un sueño. Tú traes una meta. Lucha por ella. Es el consejo que yo te puedo dar. Porque tu amigo el Jeraboy yo soy. Que nadie ni nadie lo va a hacer por ti. Así que tú lucha por ella. Ten la meta bien fija. Y si no te sirve por un lado. Búscale por el otro. Y si no te gusta por el otro lado. También búscale por el otro. Pero uno de esos intentos de tantos que vas a hacer. Va a funcionar. Y vas a decir valió la pena todo. Créanme que yo también lo intenté mucho. Y como les digo. En el primer video que yo grabé. Me miraba mensísimo. O sea de que. Se van a reír. Se van a reír un montón. Yo lo veo y hasta envergüenza me da. Puede que lo suba el viernes. Depende su apoyo. Depende si me siguen en Instagram. Y le vamos a poner una meta. Si me siguen mil personas en Instagram. Subo el video. Y me voy a dar cuenta yo. Porque sé cuántos seguidores tengo ahorita en Instagram. Este viernes ustedes tienen ese video. Donde hago mi primer video. Para que vean que todos comenzamos poniéndonos nerviosos. Todos pensamos en que. Ay qué van a decir de mí. O el qué dirán. No. Quítense todo eso. Y yo se los voy a demostrar. Porque este viernes voy a subir mi primer video. Que grabé hace dos años. Ya ven lo que les digo. En todas partes. O sea. No en todas partes. Pero me gusta. Así que me pitan y todo. No lo alcancé a saludar. No lo alcancé a ver. Pero ahorita lo saludo así de aquí. Bueno. ¿Cómo se llama? Ya se me quitó. El pitido ese me descontroló. Como les digo. Ahí van a ver cómo me pongo. Van a ver cómo me. Me pongo todo nervioso. Pero pues es parte de. Es parte del show. Y gracias a que me quité toda. Toda esa pena. Todos esos nervios. Pues. Ya. Ya. Traigo un Corvette. Traigo un Mustang. Traigo la gran Cherokee. O sea. Gracias a todo eso. Que me quité el miedo. Y pues obviamente. Vamos por más. Esto es el principio. De algo muy chingón. Que se viene. Así que pues gente. Vamos a ver si ya. Sirve la. La llave. Y ya con eso. Concluimos el video. Pues gente. Le ando picando. Y no. No agarra. Quién sabe. A lo mejor debe tener otro problema. La batería. Quién sabe. Pero pues no. No agarró. Mínimo sabemos que la batería que acabamos de agarrar está buena. Ni modo. Pues vamos a ver cuál es el problema. Que no quiere agarrar. Ahora sí que. La señal. Como la alarma. A ver. A ver. A ver si se le prenden los foquitos. A ver. No oiren ni le prenden los focos. Nada. No le hace absolutamente nada. A ver. Del otro lado. No. No. No prenden ni nada. Quién sabe. Quién sabe. Qué show. Bueno. A lo mejor habrá puesto la batería al revés. Quién sabe. Pues bueno gente. Espero y les haya gustado. Cómo se escuchó el Corvette. Espero y les haya gustado el video. Esperen la siguiente parte. Recuerden. Dejen su like. Comenten ahí abajo. Y suscríbanse si no has suscrito. Pues bueno gente. Los voy a dejar. Ya saben. Yo soy el Jeraboy. Y aquí andamos bien. Alados. CJ ACK. Now I gotta ride or die.